Bienvenidos a este quinto y último webinar de esta serie que trata sobre el patrimonio en el Distrito Metropolitano organizada por el municipio de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Mi nombre es Daniel Soria y les acompañaré esta tarde como moderador. Para este webinar mantendremos las dinámicas de los precedentes. Desde este es decir, en primera instancia tendremos la participación de los dos panelistas que durarán 20 minutos cada una y al final tendremos 20 minutos más para contestar preguntas. Nuestra primera panelista, la doctora María Fernanda Ugalde, tiene larga trayectoria en la investigación arqueológica. Ha realizado estudios con aportes importantes para sitios arqueológicos en las tres regiones del Ecuador. Nos presenta esta tarde algunos de los aportes para el Valle de Quito con el tema pistas de los primeros asentamientos de Quito, excavaciones arqueológicas en los sitios Rancho Bajo y Taksim. Ahora voy a dar paso a nuestra primera panelista, María Fernanda. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al Instituto Metropolitano de Patrimonio, no solo por la invitación a participar en este webinar que nos parece sumamente importante para difundir nuestras investigaciones y conocer también las investigaciones y reflexiones de otros colegas. Gracias también y sobre todo porque gran parte de lo que vamos a presentar aquí ha sido patrocinado, financiado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio. Entonces resulta especialmente importante para nosotros poderlo presentar en este foro. Gracias también, por supuesto, Andrés Mosquera por la coordinación de este encuentro. Así que les voy a compartir mi pantalla para poder presentarles lo que tengo preparado para esta tarde. Déjenme un segundo compartir aquí. Bien, entonces el título de esta presentación es Pistas de los primeros asentamientos de Quito, Excavaciones en los sitios Rancho Bajo y Takshima. Los dos sitios, como muchos de ustedes ya saben, y se habló de esto también un poco el primer día, se encuentran en el noroccidente de Quito y aquí ven la diferencia un poco en la ubicación más radical es en cuanto a la urbanización moderna. Como ven, Rancho Bajo se encuentra en medio de un área totalmente urbanizada, ya dentro, de hecho, de un conjunto urbanizado denominado Prados del Condado, mientras que el sitio Takshima se encuentra en un espacio todavía totalmente libre de urbanización. Entonces, todo el rato voy a estar hablando de los dos sitios, luego voy a entrar en la descripción de cada uno, pero sobre todo la idea de esta contribución es que haya una presentación comparativa como para entender desde la perspectiva de estos dos sitios que han sido investigados en una buena profundidad en los últimos 10 años, cómo estas investigaciones, en esta visión comparativa, nos aportan a construir una mejor idea sobre los pobladores más tempranos de Quito. Entonces, aquí tenemos, en la imagen de la izquierda, las excavaciones realizadas en el sitio Rancho Bajo, que como ustedes saben, viene siendo investigado por nosotros desde el año 2011. Hemos realizado aquí tres campañas de excavación y por lo tanto tenemos un conocimiento ya bastante más amplio, más detallado de Rancho Bajo. Y a la derecha tienen el sitio de Takshima con las investigaciones que están recién fresquitas, cuya presentación va a ser la primicia del día de hoy. Y de nuevo aquí se deja ver claramente lo que estaba indicando antes, es decir, los espacios tan diferenciados en los que se encuentran los dos sitios arqueológicos. Aquí las investigaciones de las primeras dos temporadas y en verde las investigaciones de la temporada del 2018, que fue la última en Rancho Bajo. Y en este lado, en cambio, las dos excavaciones en área que realizamos en Takshima desde finales de enero hasta que comenzó la pandemia. Entonces, voy a referirme primero a Rancho Bajo de una forma bastante resumida y rápida, porque esto ya lo he presentado varias veces y sé que muchos de los asistentes lo conocen, para sobre todo enfocarme en los nuevos hallazgos en los de Takshima y en la visión, o este enfoque comparativo que estuve mencionando. Entonces, en síntesis, los trabajos realizados en Rancho Bajo hacen alusión a tres temporadas de campo. La primera, 2011, gracias al hallazgo Fortuit en el marco de una construcción urbana del sitio arqueológico. Luego pudimos continuar en el 2013 y finalmente, como dije, en el 2018. Esperamos continuar todavía porque hay mucho por encontrar y todavía, por suerte, también espacios libres en Rancho Bajo. En todo este tiempo hemos logrado documentar una buena cantidad de contextos y de cultura material, tanto artefactos ecofactos, entre ellos los dos socios humanos, que constituye el principal contexto, un cementerio que enseguida vamos a ver algunas imágenes, pero también numerosos artefactos de lítica y cerámica que nos han permitido ir mejorando el conocimiento de estas poblaciones tempranas de Quito, previas al periodo formativo. Además, la investigación en el sitio implica un importante aporte a la datación, pues tenemos 25 fechados radiocarbónicos hasta el momento, y además se ha aportado con análisis interdisciplinarios desde varias disciplinas, la bioantropología, análisis de tefras, fluorescencia de rayos X, microbuellas de uso en obsidiana, paleoparasitología, que como ya he contado en otras ocasiones, es la primera y hasta donde es la única vez que se ha hecho en investigaciones arqueológicas en Ecuador, arqueobotánica, muy importante, eso me voy a referir enseguida. ¿Cuál es la gran importancia de Rancho Bajo? Hasta antes del descubrimiento de Rancho Bajo, el único, el primer sitio que se conocía, donde comenzaba el conocimiento de contextos arqueológicos, evidencias de asentamientos tempranos en Quito, era Cotocoyao, este sitio fue excavado por el Banco Central del Ecuador bajo el liderazgo de Marcelo Villalba, y publicado en 1988, una investigación muy completa, muy exhaustiva, que nos dio como resultado, además, lo que hoy es realmente un libro de cabecera para toda la ocupación temprana de Quito, y por eso siempre me voy a estar refiriendo a Cotocoyao, porque realmente constituye un referente, ¿verdad? Y Cotocoyao fue presentado desde siempre, desde el propio título de la publicación, como una aldea del formativo, una aldea agroalfarera. Es decir, sabemos que aquí hay una población sedentaria, como se evidencia, por ejemplo, en la imagen superior izquierda, con un asentamiento con muchas estructuras, en gran parte superpuestas, un cementerio bastante grande, muchos entierros, y una alfarería ya muy bien desarrollada, además de una importantísima industria lítica, pero sobre todo llama la atención esta alfarería muy desarrollada, desde el principio de la secuencia cerámica. Entonces quedaba siempre una pregunta entre ese espacio de cazadores-recolectores tan ambiguo de los últimos 10.000 años, con los indicios de Lilaló, de Linga, de ese paleoindio, y los conocimientos de Cotocoyao, pero daba la impresión como que de la noche a la mañana estos cazadores-recolectores hubiesen despertado con la idea de volverse sedentarios, agricultores, ceramistas, y de la nada hubiera aparecido esta aldea. Y eso parece obviamente poco probable, ¿verdad? Teníamos que encontrar en algún punto los indicios de ese proceso que llevó hacia esa ocupación ya sedentaria aldeana de Cotocoyao, pero no la conocíamos. Y en este sentido es tan importante el conocimiento de Rancho Bajo y ahora más el de Tachima y ojalá otros sitios que se vayan uniendo poco a poco, porque nos dejan ver mucho mejor este proceso. Lo que pueden ver en esta imagen es uno de los perfiles de una de las unidades de Rancho Bajo, El marcador cronológico para todos los sitios tempranos de Quito, el marcador tardío, es la tefra del volcán Pululagua, de la erupción de Pululagua del 467 a.C. Esta tefra, como ya había postulado, ha indicado también Marcelo Villalba, es la que de alguna manera sella en sus palabras el estrato formativo. Y efectivamente la tenemos en nuestros dos sitios, claramente, y por eso desde que llegamos al sitio por primera vez en el 2011, fue muy evidente para nosotros que, en vista de que todos los materiales interesantes, incluyendo el cementerio, se encontraban en esta parte por debajo de la tefra, tenía que tratarse de un sitio temprano. Entonces esta tefra corresponde a la erupción del Pululagua, debajo de esa tenemos en Rancho Bajo efectivamente un horizonte Cotocoyao con material cultural, Cotocoyao, cerámica muy claramente identificable, sobre todo las famosas botellas de Cotocoyao. Debajo de esta, y aquí es donde se vuelve lo más interesante en cuanto a los hallazgos de Rancho Bajo, una superficie de uso que hemos podido fechar entre 1600 y 1400 a.C., asociada directamente con el cementerio, que como indiqué es el principal contexto de estas investigaciones, pero además muy importante, en nuestro depósito 8, la tefra y después el depósito 7, fue nominado el depósito Cotocoyao, el depósito 8A es el que corresponde a la superficie de uso con el cementerio, y el depósito 8 propiamente dicho, que está directamente encima de la cangagua, es un depósito muy grueso que presentó además un gran número de material bastante formal de obsidiana. No me voy a referir ahorita a los materiales en detalle porque de eso va a hablar Eric enseguida. Lo que quiero referirme sobre todo es a los contextos de nuestras dos excavaciones. Ahí tienen una imagen del cementerio donde de nuevo se ve claramente la tefra, un cierto, del Pululagua, seguida de otras tefras, aquí mucho material removido, la profundidad hasta llegar a la tefra del Pululagua en Rancho Bajo, es alrededor de dos metros y medio. Debajo de esta tefra, el depósito 7, de nuevo con todo el paquete Cotocoyao, y aquí la superficie de uso de la cual se desprenden los enterramientos, y el depósito 8, que vendría a ser el percerámico propiamente dicho, y aquí al final un poquito ya de la cangagua. Bien, entonces unas imágenes de los enterramientos, 27 enterramientos pudieron ser recuperados por nosotros en Rancho Bajo, fueron analizados por Paula Torres, su tesis de maestría también se refiere a estos enterramientos, entre otros conjuntos de la Sierra Norte, y ahí hay bastante información sobre sus diferentes análisis, incluyendo isótopos estables. Entonces lo que vemos aquí es que la mayoría de los enterramientos son primarios, unos pocos también combinados entre primarios y secundarios. Muy interesante como patrón en muchos de los enterramientos, la cobertura con bloques de cangagua. Y como decía, lo interesante aquí es que tenemos muchas dataciones, ¿verdad? Tenemos varios como bloques interesantes de fechados. El bloque más tardío es el del depósito 7, que como indiqué corresponde al material cotocoyao. Todo este depósito 8A, que es el depósito de la superficie de uso con el cementerio, como ven está fechado alrededor de 1600 a 1400 a.C., y son unas fechas bien fiables porque todas las fechas que presento aquí corresponden a dientes humanos y son bastante consistentes dentro de ese rasgo, rango, perdón. Luego de la última investigación vienen estas fechas que también son muy, muy interesantes por ser las más tempranas. Del depósito 8, por un lado, ahí pudimos fechar varias semillas carbonizadas. Esta fecha que estoy señalando hasta el momento es la semilla carbonizada más temprana, ¿no? 4,500. Y luego, por último, dentro de este mismo depósito, el carbón vegetal, el más temprano, 5,500 a.C. Entonces, como ven, son fechas muy, muy tempranas para espacios contextualizados, como antes no las teníamos en Quito. Dentro de esto, muy importante, los análisis de arqueobotánica que para la última temporada fueron realizados por Sonia Archila y Marta Mejía de la Universidad de los Andes de Bogotá. Como decía, en el depósito 8 encontramos macro restos, numerosas semillas carbonizadas, parte de ellas las que mandamos a fechar, parte todavía las tenemos para su análisis, pero también mandamos a analizar micro restos botánicos. Y esta fue la parte que nos analizaron las colegas de la Universidad de los Andes. Pitolitos y almidones fueron analizados de sedimentos adheridos a artefactos líticos de este depósito 8. Y, pues, como ya lo presenté en una ocasión anterior, aquí lo más interesante de estos análisis es que resultó en la presencia de maíz, calabaza, melloco, oca y fréjol, con una antigüedad en parte mayor a 6.000 años. Entonces, esto nos da un indicio de que la manipulación de semillas y de tubérculos fue parte de las prácticas de subsistencia de esta población muy, muy temprana del noroccidente de Quito. Entonces, en resumen, como resultados generales de las investigaciones en Rancho Bajo, ya con esto pudimos establecer que la sedentarización de Quito no comenzaba con la fase Cotocoyao y no había efectivamente ese poquito de la idea de la noche o de la mañana, sino que realmente mucho antes tuvo lugar todo un proceso. Todo un proceso en el que se fue gestando esta sedentarización acompañada del cultivo, la experimentación, la manipulación de plantas. Desde hace al menos 6.000 años. Y también quedó claro que la cerámica aparece muchísimo más tarde, de luego de siglos o milenios, de la existencia de poblaciones sedentarias en Quito. Entonces, con esto nos fuimos a Tachima, gracias de nuevo al apoyo del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Tachima es un sitio que se encuentra en un espacio periurbano, especialmente dedicado a los cultivos, que como ven aquí se encuentra justo al pie de la Loma de Casitagua. Esta es una fotografía tomada desde el sitio, hacia la Loma, que la ven aquí, la parte donde tuvo lugar el incendio recientemente, es justo en la parte detrás de esta Loma. Y aquí en cambio a la derecha ven la foto desde el sitio también de la excavación, mirando hacia la ciudad de Quito. Y ahí tiene una imagen que tomamos con el dron antes de empezar los trabajos de investigación. Entonces, es en este espacio donde realizamos nuestras excavaciones. ¿Cómo se conocía el sitio? El sitio ya se conocía desde antes, desde bastante antes, puesto que había sido localizado en la prospección del Distrito Metropolitano de Quito, que tuvo lugar en 2003 y 2004, en varios bloques, también patrocinada por el FONSAL, en ese entonces, ahora IMP, y que sacó a la luz este perfil. En este sitio lo que hicieron los colegas fue limpiar uno de los perfiles, de una de las quebradas, porque como se dieron cuenta, este sitio está cruzado por una serie de quebradas. Entonces, esta quebrada es donde los colegas limpiaron este perfil y se dieron cuenta de que debajo de una serie de tefras de erupciones volcánicas se encontraban tres estratos culturales. Un depósito 17, con las fechas que ven allí, un depósito 20 y un depósito 23, con fechas muy, muy tempranas, estas últimas asociadas estrictamente a materiales líticos. Entonces, estas fechas siempre las tuvimos presentes y siempre estuvimos pensando en relación con Rancho Bajo, esto puede concatenarse muy bien para complementar las informaciones que tenemos sobre la ocupación y el proceso de centralización en Quito. Entonces, pues una vez que pudimos acudir al sitio con este patrocinio del IMP y también con un equipo de colaboradores interdisciplinar y con estudiantes de la Católica y del Lespol, empezamos con una prospección magnética para aprovechar el tiempo, y también sabiendo, pues ya por el perfil que habían hecho los colegas que tendríamos que excavar mucho para llegar a las partes interesantes. Entonces, una prospección magnética que se hizo en colaboración con el Laboratorio de Investigación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con la ayuda y el liderazgo de Carlos Vázquez. Entonces, aquí algunas imágenes de la prospección magnética, y gracias a ella pudimos ubicar dos espacios que por las anomalías que presentó la prospección parecían los más prometedores para realizar las excavaciones. Entonces, tienen a la izquierda el corte uno, siempre las subunidades son de dos por dos metros, a la derecha el corte dos. Bien, entonces, lo que vemos aquí es el inicio de las excavaciones que, como ven y como acabo de decir, se necesita bajar muchísimo para llegar a esta, que es la, visto desde atrás hacia adelante, la primera tefra del Puluragua, desde nuestros días hacia atrás, la última, que es debajo de la cual sabemos que se encontraban los hallazgos tempranos. Nos contamos con la visita, como ya dije, de colegas de la SPOL, la colaboración de Angelo Constantini, y la muy importante visita también de Patricia Motes y su equipo, también con Israel Carranco, que son quienes realizaron el análisis de las tefras y confirmaron que todas estas tefras responden a tefras retrabajadas del Puluragua. Sí, la primera erupción, muy potente, pero luego también varias tefras retrabajadas. Hay que tomar en cuenta que la pendiente, que es muy fuerte, y que todo el tiempo estuvieron volviendo a caer las tefras encima de lo que ya había caído. Interesante es que directamente debajo de estas tefras, ya se empezó a vislumbrar material cultural típico cotocollao. Es decir, encontramos de una, el horizonte cotocollao debajo de la tefra, tal como lo describe también el colega Villalba para el sitio opónimo. Y interesante es que no solo había material disperso, como era el caso de Rancho Bajo, donde no había ningún contexto, cotocollao, sino que aquí sí, desde el principio, aparecieron varias cavidades rellenas de ceniza que resultaron ser fogones, en torno a una pequeña elevación. Este es nuestro primer pequeño nivel inmediatamente después de haber quitado la tefra. Que ahí se ve un poco mejor, ya el estrato cultural, el más tardío para nosotros, con esta pequeña elevación rodeada de estos fogones. Aquí se puede ver un poco mejor cómo se ven los fogones, esta pequeña elevación con mayor concentración de material cultural frente al espacio, digamos así, de afuera. En verdad, los fogones bordeando un poco esta elevación y grandes cantidades de carbón. A lo largo de toda la secuencia, tenemos la suerte de haber encontrado muchísimo carbón, entonces vamos a tener la posibilidad de hacer también una muy buena microcronología, porque como van a ver, hay una microestatigrafía importante aquí. Inmediatamente después, otro horizonte lleno de fogones, algunos incluso más formales, muchas piedras con alteraciones por fuego, algunas de ellas incluso siendo artefactos que se dañaron y que fueron reutilizados en los fogones, y todo esto acompañado de material muy típico cotocollado. Como digo, mucho carbón. A continuación de esto, siguiendo hacia abajo, una primera secuencia de la superficie de uso de características similares a la de Rancho Bajo y con abundante material lítico, especialmente obsidiana, en parte de tamaños notables. Y luego, en realidad, después de eso, recién contemporáneo con esta superficie de uso, todo esto ya debajo del paquete clásico cotocollado, unas estructuras que podrían ser pre-cotocollado que no se notaron directamente asociadas a cerámica de ningún tipo y que, como vemos, aparecieron aquí, en esta esquina, notoriamente, perdón, como unos pisos muy duros y superpuestos. Y luego ya se fueron vislumbrando también las secuencias de huecos de poste que bordean estas estructuras. Entonces, aquí se dan cuenta claramente cómo hay dos estructuras, mínimamente, ¿no? aquí está la que se encuentra debajo y debajo una nueva tefra. Esta ya no llegaron a ver los colegas de vulcanología de la Escuela Politécnica, pero tenemos buenos indicios acerca de esto que les voy a decir enseguida. Esa imagen anterior fue de nuestro corte 2. En el corte 1, lo mismo. También, aquí ven delimitados con estas tapitas unos huecos de poste que delimitan una primera estructura, también de forma aparentemente rectangular, asociada a lítica, a obsidiana y también algunos efectos de cuarzo y otras cosas interesantes de las que va a hablar Eric enseguida. Y debajo de esta otra estructura también delimitada con huecos de poste. Aquí se ven un poco mejor. Es decir, en ambos cortes, debajo del paquete cotocoyal, dos, una secuencia de dos estructuras superpuestas de forma probablemente rectangular. En el corte 2, debajo de las estructuras, de nuevo, huecos de poste, incluso tuvimos la suerte de encontrar uno de los postes carbonizados dentro del hueco. Debajo de todo esto, esta nueva tefra, a la que denominamos depósito 3, y que estamos casi convencidos que corresponde a la erupción del huacuapichincha de 1880 a.C., esta erupción sabemos que llegó incluso hasta Manaví. James Seiler hace alusión a esta erupción como una influencia importante para las ocupaciones de Manaví en el Valle de Ham. Y debajo de esto, de nuevo, otros huecos de poste con un piso super duro. Y aquí es donde viene el principal, voy a decir, highlight de nuestra investigación, ya para irme acercando al final, y es esta estructura circular, lo que al principio parecían ser unos huecos de poste, la imagen anterior de este espacio, que no se entendían como ningún alineamiento, es porque estábamos buscando encontrar otras estructuras cuadrangulares, unas alineaciones, que al final no encontramos porque resultó que era una estructura circular, con dos líneas, si se dan cuenta, dos líneas de huecos de poste, bastante clara la circunferencia, acá arriba, se encuentran las estructuras rectangulares, y dentro de esta estructura, además, tres rasgos muy importantes, dos fogones, y este rasgo circular de cerca de un metro de diámetro. Llegamos ahí y nos tocó confinarnos, así que esos tres rasgos están por excavar, estamos ávidos por excavarlos, estamos ávidos por mandar a fechar lo que tenemos, pero para que se hagan una idea un poco más cerca, este rasgo circular, que no sabemos qué es, de más o menos un metro, y aquí los dos fogones. A lo largo de toda la secuencia, incluyendo este sector, muchas semillas carbonizadas, lo cual también nos va a permitir no solo fechar, sino también identificar productos que pudieron estar consumiendo. En la otra unidad, en la unidad uno, lo mismo, como indiqué antes, y aquí abajo tenemos todavía restos del primer, de la estructura más tardía, aquí la segunda estructura, yendo de temprano a tardío, de forma rectangular, y debajo, aquí también una estructura circular, que tampoco pudimos acabar de excavar, pero aquí se ve claramente el piso de esa estructura circular, aquí se ven sus huecos de poste, y estos rasgos que están arriba corresponden a esta estructura. Entonces, aquí se ve, creo que mejor que ninguna otra imagen, el verdadero palincesto de estructuras, y por eso estoy hablando de una microestratigrafía, y por lo tanto, ojalá de una microcronología, que apenas podamos acceder a laboratorios, mandaremos a fechar las muestras. Entonces, para terminar, la cronología comparada entre el rancho bajo, que ya había explicado, ¿verdad?, con los restos de Tachima, donde se encuentran es la misma erupción, ¿no es cierto?, el Pululagua, y entonces en Tachima tendríamos frente a las casas de rancho bajo este depósito 1 de Cotocoyao, el depósito 2, que es solamente una lente de arena sin mucho material, pero después, sí, muy importantes estas estructuras superpuestas, rectangulares, debajo de ellas la tefra, esta del depósito 3, con probablemente esta fecha, Huahuapichincha, y debajo la estructura, las estructuras circulares. Entonces, simplemente para cerrar, esta es nuestra unidad 2, esta es nuestra unidad 1, aquí se encuentran las estructuras, las estructuras rectangulares, una esquinita, que es lo que logramos encontrar, es decir, que se extienden hacia acá, aquí se encuentra por suerte en el centro la estructura circular, en la quebrada de aquí es donde excavaron los colegas, donde, perdón, limpiaron el perfil los colegas, y coincide perfectamente también sus huecos de poste con sus materiales más tempranos, y aquí están las otras estructuras, entonces sospechamos que todo el espacio, porque además estas quebradas parecen ser más o menos recientes, todo el espacio probablemente está lleno de estructuras muy antiguas, hay que bajar mucho, están bien cubiertas por suerte, pero se necesita bajar mucho para poder descubrirlas, pero por eso consideramos que es sumamente importante continuar con la investigación en este sitio, y ahí presento al equipo de investigación, muchas gracias. Gracias María Fernanda, los datos presentados sin duda son importantes para el entendimiento del Valle de Quito, y si también generan nuevas preguntas y abren un abarico amplio de posibilidades de investigaciones futuras. Por ello, recordamos a nuestros asistentes que las preguntas y comentarios de esta ponencia serán contestadas al final de este webinar. El segundo panelista de esta tarde, el doctor por la Universidad de Pensilvania, Eric Dirdal, ha realizado varios años investigaciones en sitios formativos de los Andes atentacionales. El experto es experto en análisis líticos y estudios geoquímicos relacionados con arqueología. Esta tarde, nos presentará un examen preliminar y comparativo de los materiales culturales de Rancho Bajo y Taxima, como nos lo había comentado María Fernanda en su ponencia. Eric, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Es realmente un honor tener la oportunidad hablar de las investigaciones que estuvimos haciendo justo antes de la pandemia. Gracias a María Fernanda para presentar los contextos y yo voy a encargarme rápido de hablar un poco de qué podemos decir en este momento sobre los materiales comparando Rancho Bajo con Taxima, sobre todo. Ahí va. Entonces, tenemos diferentes cosas para, o diferentes clases de artefactos para discutir entre cerámica, adornos, huesos fónicos, diferentes clases de litica y obsidión con algunos ejemplares. Entonces, voy a empezar con la cerámica. Estamos bien chiros de cerámica, ponémoslo así en comparación con otras clases de artefactos. Tenemos a 2,501 total, la gran mayoría como pueden ver, no diagnóstico, más aún pocos que son realmente para posible reconstruir la forma, la mayoría de cosas diagnósticas son de forma decorada. Y sigue un patrón muy parecido a Rancho Bajo en el sentido que el material es bien fragmentado, bien pequeño, relativamente dicho. Si usamos este guía de tamaños, estamos hablando de la gran mayoría siendo tiestos pequeños de 2, 3 centímetros, 1 hasta 3 centímetros ponte en los dos sitios. Entonces, en términos de cerámica, relativamente poco. Pero, en términos de decoración, sí podemos hacer un poco, tenemos algunas cosas clásicamente Cotacoya en este depósito 1, justo debajo de Kulubawa en los dos sitios. Encontremos estos que están llamados cordón con muescas. En Rancho Bajo varios ejemplares y también algunos aquí que pueden ver en Taksima son los de lado derecho en la diapositiva. En términos de botellas, tenemos al lado izquierdo los de Rancho Bajo y al lado derecho los de Taksima. El pico más intacto que tenemos es más en la categoría Choreroi. Si trato de decir esta palabra varias veces voy a desmayar. Pero es más en esta categoría de los diferentes tipos que hay en el sitio. Y también algunos de los mangos razas tradicionales que asociamos con Cotacoya. Y también muchos de los fragmentos que están decorados y muy pequeños tienen decoraciones que según una revisión de material de Cotacoya parecen ser parte de botellas. Entonces muchas botellas posiblemente en el sitio. Brevemente como uno de mis intereses propios es la interacción interregional quisiera brevemente mencionar algunos tiestitos que admito son bien pequeñitos gracias a Carlos Montalvo para adelantar algunos dibujos para nosotros y algunas fotos para tener porque sí estamos en pleno análisis ahorita. Terminemos hace unos meses nomás en el campo. Ni realmente terminemos. Pero bueno, entonces tenemos algunos tiestos que por su pasta y por su forma parecen un poco diferente. Lo que dice un 117 y lo que dice 110 son muy bajos en la secuencia relativamente dicho y parecen tratar de una pasta diferente que lo típico para Kotakoya parece mucho más depurada. Estos apliques de este ejemplar de 37 son un poco raros y también rapidito mencionar esta forma de 113 es algo que según Carlos no veamos mucho en Kotakoya pero es algo que cuadra muy bien con cosas que hemos encontrado más al norte en par informativo. En términos de adornos tenemos algunas tendencias a través del tiempo. Encontramos unos dos o tres comillas rotos mejor dicho sin la parte que sería porforada los del lado derecha son los de las orquídeas para dar una idea de cómo podrían parecer son de formativo tarion y barra no esto aquí de lado izquierdo es uno de los tres que encontramos en Tachima en el depósito uno entonces serían adornos de Kotakoya ¿por qué esto no se fue? Perdón voy a hacer esto sobre la marcha no entiendo por qué esto no desapareció pero bueno también en depósito uno tenemos un adorno posiblemente un tortero medio crudo de endesita una mitad de un Shakira en concha marina que es diferente que la mayoría que yo he visto porque en lugar de tener bien pulido el exterior para dar un círculo bonito esto no sé si pueden notar por la calidad de imagen o no pero está mucho más como hecho un hexágono o alguna forma así con muchas caras que corren un poco y de ahí cambia el ángulo un poco y es plano otra vez así y en lo más a la derecha algo que estaba preso que pero no terminó en términos de precerámico uno de los hallazgos chéveres interesantes de Rancho Bajo fue el hallazgo de estos de estos perdón no de estos de este pendiente en la zona de las tumbas del cementerio pero no en el cementerio en sí o asociado con una tumba mejor dicho ok que en donde serían como 1600 y también teníamos la suerte en Tachimba de encontrar un par de adornos también hecho de lítica que están bien pulidos también como esto pero un poco más chico alargado de misma forma y también una chiquirrita pequeña que estos serían de estos momentos pre la erupción que pensamos debe fechar por los trabajos de Seidler Ponte para simplificar 1900 antes de Cristo por ahí entonces estos dos son de antes de este momento he estado jugando para hablar de nuevas tecnologías en patrimonio y si tenemos diferentes artefactos líticos que serían útil para hacer análisis de restos microbotánicos pero obviamente esto no ha pasado todavía que sí puedo decir con respeto a restos microbotánicos en este momento es que en el corte dos encontraron bastantes bastantes ejemplares que están básicamente completos de frejol y muchos otros tipos de semillas pero obviamente estos necesitan ser analizados todavía en términos de huesos fónicos una cosa que siempre ha escapado no hay las investigaciones en rancho bajo aquí sí tenemos pero un patrón bien interesante que sugiere mucha limpieza de espacio que también ha hecho que la cerámica que hay es tan pequeño también sugiere mucha limpieza de estos espacios porque solo encontramos huesos fónicos muy pequeños de rodadores pensamos que en alguna parte del sitio tiene que existir un gigante baserero que debe tener otros animales y restos de todo tipo y en términos de los huesos que sí están en estos espacios que hemos encontrado parece que hay bastante consistencia que son sobre todo rodadores probablemente siendo no intencionalmente dejados ya pero cuando están limpiando no salen estos entonces es como una muestra salgada entonces no yo mínimamente no creo que la gente de Tachima están solo comiendo ratas es probablemente un producto de diferentes prácticas de lentilleza en términos de lítica esto estamos recién empezando nomás algunos hallazgos notables que puedo mostrar estos como pequeños bolitas esferas que son hechos de diferentes materiales cuercita andesita basalto obsidiana que encontramos mucho en los depósitos acerámicos hay unos 20 de estos en estos contextos más abajo algunos fragmentos posibles de diferentes herramientas de lítica pulida necesitamos hacer un buen análisis de todo de esto todavía y también esta roca sedimentaria que parece estar usado para pulir tiene muchas superficies lisas con muchos rayos que sugiere para pulir o algo así todo de esto sigue en marcha entonces en términos de obsidiana en rancho bajo ya tenemos en rancho bajo ya tenemos un patrón que he discutido en otros espacios que parece también es el caso en muchos espacios del formativo en Quito donde en el formativo tenemos una tecnología que podríamos describir como más expediente más variable las lascas son de varias formas no hay no hay mucha preparación de núcleos cosas así aunque que indicaría una tecnología un poco más expediente si tenemos herramientas siendo muchos bastantes herramientas una faciales y que notemos en rancho bajo es que hay una tendencia parece que antes de este momento deformativo en época que puedes llamar cerámico terminal arcaico hay parece una diferente manera de trabajar los nódulos de obsidiana que produce más aristas es más trabajo en una manera una direccional siempre usando la misma plataforma y usando las aristas para guiar la fuerza de los golpes de percusión que están parece para casi todo haciendo percusión directa porque los bulbos hasta en las que es bien pequeño son bien grandes entonces en rancho bajo simplemente hice una pequeña comparación aquí entre D7 sería formativo y D8 sería lo de percerámico que veamos que hay un poco más de láminas en la muestra no mucho los cambios no son grandes ya son ligeras en este sentido pero creo realmente mientras no tengo los datos todavía obviamente tengo que sentar y clasificar todo y calcular los presentes y todo me parece que hay más láminas aún en Tachima en comparación con el precerámico de rancho bajo pero tenemos un poco más de evidencia entonces de trabajo en un sentido unidireccional en los núcleos en el depósito 8 en el trabajo pero el problema siempre con el trabajo en ese sentido ha sido afuera de una zona de actividad que parece podría ser para tallar obsidiana no tenemos mucho muchos artefactos de obsidiana pueden ver estos de un corte de 2018 que tiene poquísimo en términos de artefactos encontramos algunos artefactos bien grandes no tantos pequeños probablemente por rastreo o lo que sea en este espacio pero con números tan bajos hace difícil describir una buena caracterización especialmente cuando desde dos metros debajo de superficie hasta tres metros corre según las fechas 1500 años entonces necesitamos más material para realmente caracterizar mejor esto y la suerte de taxima es que parece que sí tiene entonces solo para dar algunos ejemplos de que estoy hablando en términos de cómo trabajar los nódulos aquí es uno de depósito 7 o formativo en rancho bajo que están removiendo piezas desde diferentes ángulos de ataque ya no es consistente pero también en D8 en rancho bajo o en precerámico es de las que por ejemplo demuestra cómo están removiendo muchas cosas con la misma orientación pero al lado de esto donde D8 también encuentras porque este dibujo se ve de 8 aquí algunos que están multidireccional entonces hay variación pero una tendencia como mencioné a más un poco más de trabajo en un sentido unidireccional en precerámico entonces qué puedo decir en este momento en términos de Takshima y Obsidiana es que como estuve insinuando un poco más temprano tenemos una buena cantidad de materia para hacer un análisis de esto y no solo esto que también tenemos para vamos a ver qué salen las fechas pero si las estructuras rectangulares de corte 1 y corte 2 son contemporáneas entonces eso nos daría la oportunidad de comparar entre estructuras y esto es algo que según mi conocimiento no hemos tenido mucha oportunidad de hacer esto con contextos muy tempranos en Quito hasta en relación con las partes adentro y afuera de las estructuras como la María Fernanda estaba mencionando con las estructuras rectangulares pudimos excavar un poquito más en el corte 1 pero en el mejor de los casos unos 9 metros cuadrados por ahí y si usamos como guía algunas de las estructuras de Cotacoya son como 5 por 8 que sería 40 metros cuadrados entonces tal vez tres cuartos falta excavar adentro y eso ni es hablar de evidencia de actividades justo fuera de las casas entonces necesitamos para completar este panorama y entender diferentes usos de espacio hasta también excavar el resto de esas estructuras rectangulares que hemos encontrado en algunas esquinas y también las zonas justo fuera de eso para ver qué tipos de patrones encontramos entonces que estoy notando a grandes líneas tomé algunas fotos perdón que no tengo todavía los datos completos pero es una buena oportunidad de hablar y debatir qué hay me gusta oír qué piensan otras personas que trabajan en la zona de qué puede implicar todo eso que en autopósito formativo algo parecido a que he dicho hay herramientas unofaciales hay lascas de varios tipos sin mucho uso o producción de nervaduras aristas que básicamente que vemos es cuando antes de esto justo la primera superficie de uso en el corte dos parece que es donde esto veamos la transición en esto y ya empezamos a ver más láminas más uso de las aristas en la cara dorsal cuando están removiendo material algunas evidencias de cortezas que nos dan una idea que los nódulos nunca fueron muy 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 grandes algunos sí ya la pieza más grande que tenemos está por venir pero aún así la pieza más grande de época arcaica sería como su dimensión máximo seis centímetros creo pero también podemos ver al lado aquí que hay uso de reducción de núcleos en un sentido multidireccional también no solo uno esto es otro núcleo en 3D de ahí esto es la pieza más grande que tenemos hasta el momento en el sitio hay diferentes herramientas de diferentes tipos algunos posibles puntas o puntos perdón mi castellano de proyectil en obsidiana pero mucha evidencia de estar trabajando estas cosas trabajando los núcleos en un sentido en un sentido una direccional con también algunas herramientas unofaciales algunos bifaciales no tengo muy claro conteos ni variedades todavía puse esta foto aquí para hablar un poco de adquisición documenté a través de analizar unos 200 por ahí fragmentos de obsidiana en rancho bajo que hay más uso de llano orco quiscotola en el arcaico que hay en el formativo por la cantidad de obsidiana que hay mirado generalmente parece que cosas más transparentes es más probable que vienen de quiscotola o llano orco y entonces hay bastante de esto parece un patrón que también cumple en Takshima que hay más de esto en el arcaico pero esto depende de análisis pero este de rojo aquí es algo que viene de muy mica entonces siguen siendo los dos es más hablar de proporciones y de ahí tenemos también algunas cosas que vienen desde al dentro y afuera de estas estructuras circulares que pueden echar a 2500 3000 antes de Cristo si usamos el perfil de Victoria y Angelo como una guía entonces para concluir parece que hay algunas cosas nuevas que puede aportar que no teníamos antes en el sentido de que tenemos más evidencia de huesos fónicos aquí que no hubo en Rancho Bajo tenemos algo con que asociar estas evidencias líticas que en Rancho Bajo simplemente no teníamos tenemos las fechas porque hubo semillas y carbón acerca de las herramientas tenemos las herramientas pero no teníamos un contexto para asociar a ellos y este problema aquí parece que está resuelto en parte con Takshima potencialmente pero sí falta mucho por hacer hasta este punto hemos colaborado con muchas personas tenemos que agradecer a muchas personas especialmente al AMP para su apoyo a lo largo de estos años en estas investigaciones de los algunos de los primeros pueblores de Quito muchas gracias 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 por estas ponencias que sin duda despeja algunas interrogantes sobre el material hítico y su aprovechamiento en estos dos sitios. A manera de resumen, esta tarde nuestros panelistas han presentado nuevos datos que sin duda aportan a la comprensión de los antiguos pobladores de Quito y sus asentamientos. Los contextos muestran los procesos más tempranos de sedentarización en Quito hacia 6000 AP. Las particularidades de cada uno de estos sitios muestran una diferencia entre los tratamientos de los recursos fáumicos, entre sus huesos fáumicos, líticas, semillas y carbón. En este momento vamos a dar paso a la ronda de preguntas. No sin antes recordarles que en honor al tiempo dispuesto para este webinar serán respondidas algunas de ellas. El resto serán contestadas vía correo electrónico en la próxima semana. La primera pregunta de Denis Rodríguez. ¿Los fogones presentan ductos de ventilación? Tal vez Máfer nos puede ayudar con esta pregunta. Sí, no. No presentan ductos de ventilación, pero son fogones abiertos, ¿no? O sea, son fogones al aire libre, entonces no necesitan ductos de ventilación. Ok. La siguiente pregunta es de Mauricio Velasco. Nos dice, felicitaciones, querida Máfer. Y la pregunta es, ¿las fases de Cotocoyao, de Txima y la evidencia de Rancho Bajo podrían ser entendidos como dos ejemplos asociados culturalmente? Gracias, Mauri. Qué gusto. Gracias por la pregunta. Creo que en parte sí, y en parte lo de Txima viene a presentarnos con textos también mucho más antiguos a lo que conocíamos. Cuando digo en parte sí, me refiero sobre todo a los restos de estructuras rectangulares. Como ya dijimos, tanto Eric como yo tenemos que fechar todavía, ¿no? No tenemos fechas de Txima más que las que habían conseguido los colegas cuando hicieron la prospección del distrito. Pero sin embargo, las fechas de ahí ya son bien interesantes porque sus contextos, o mejor dicho, sus indicios del perfil son consistentes estratigráficamente con nuestros contextos. Entonces, tenemos unas fechas aproximadas. Y si los huecos de poste del perfil que documentaron Vicky y colegas en el 2003-2004 y que están fechados alrededor de 1.400, 1.500, coinciden con nuestras estructuras rectangulares, como parece ser el caso. Esto sería genial porque en Rancho Bajo tenemos el cementerio, pero no tenemos estructuras. Entonces, se podría complementar muy bien y tendríamos pues una fase como de preserámico terminal, inicio del formativo muy, muy temprano en los dos sitios que se complementaría. Pero en cambio, la estructura circular, las estructuras circulares que hemos documentado en Txima, sí vendrían a ser mucho más antiguas. Y esas pues están por fecharse, pero seguramente son, con seguridad son más antiguas a la tefra de 1880. Cuán más antiguas, tenemos que ver con lo que nos salga de los fechados. Gracias, María Fernanda, por tu respuesta. La siguiente pregunta viene de Ángelo Constantín y nos dice, felicitaciones por la investigación, doctora María Fernanda. Y los humanos que viven en el sector estuvieron sujetos a dinámicas ambientales que se desarrollaban en el tiplano de Quito. Entonces, en la secuencia que se presenta, existe un probable abandono durante el desarrollo formativo con la presencia de depósitos de arena. Gracias, Ángelo. No creo mucho que ese depósito implique un abandono. No es un depósito delgado y puntual. Es decir, parece como, son como unos lentes delgados. Entonces, no me da la impresión de que sea realmente una tefra o algún evento fuerte que haya implicado un abandono del espacio. No es mi impresión, de nuevo las fechas lo dirán. Donde más bien parece sí haber un espacio grande es con la tefra que separan a las estructuras rectangulares de las estructuras circulares. Y ahí, de hecho, de acuerdo al perfil que tenían ustedes, también hay mil años de separación, ¿no? Entonces, ahí va a ser también bien interesante ver qué nos dicen las fechas. Pero en nuestro depósito 2 no creo que implique un abandono. Gracias, María Fernanda. La siguiente pregunta viene de Estéfano Serrano. Y nos dice, estimada María Fernanda, hay una interpretación preliminar del por qué hay una concentración de estructuras rectangulares en el sitio Cotopayá. Y hacia las periferias como Tajamar, Perú, Chico y Llano Chico tienden a ser circulares y con patrones de fogones al interior de las ocupaciones entre 500 y 1000 AC. ¿Podría tratarse de una supervivencia hacia el formativo de estas estructuras circulares tempranas encontradas en Taxima? Gracias, Estéfano. No sé, podría, por supuesto, siempre podría. De lo que entiendo de Tajamar, según recuerdo lo que viene el informe de Vicky, la estructura circular que tienen ellos es anterior y no está exactamente fechada. O sea, según yo recuerdo lo que tienen ahí fechado en los rangos que tú indicas, no corresponde esa estructura. Puede que me equivoque, habría que revisar. Pero me parece que no hay ninguna estructura, no conozco publicaciones de Perú, Chico y Llano Chico con fechas como para saber. Sería interesante confirmar, ¿no? Lo que puedo decir es con lo que conozco ahorita, con lo de esta secuencia estratigráfica en Taxima, es chévere en la medida de que básicamente responde casi al manual, ¿no? Salió hace, no mucho, un libro que creo que se llama Ancient Households of the Americas, algo así. Y ahí más o menos habla como que el manual sería estructuras arcaicas, circulares, pequeñas, tal como la tenemos, ¿no? Seguidas de estructuras rectangulares y esto estaría coincidiendo perfectamente. Pero luego los otros datos que dices, realmente no conozco datos con esas fechas, entonces no te podría decir. Pero obviamente tampoco es inventar la gran cosa, hacer una estructura circular. Entonces no tendría por qué no abrir estructuras circulares más tarde, ¿no? La cosa es fechar nuestros contextos para poder ver. Gracias, María Fernanda. La siguiente pregunta es para Eric, viene de Denis Rodríguez. ¿Los roedores podrían ser una especie de cuy o cobayo? Según las fechas que tenemos hasta el momento para cuys en otros espacios, eso sería muy temprano para los que están bien abajito. Tal vez algunos de los deformativos, sí, podrían ser, esto podría ser considerando fechas en otros sitios. Entonces, admito no ser para nada un experto en huesos fáunicos. Entonces, esto vamos a hacer una colaboración para que alguien analice lo que hemos encontrado para darnos una mejor idea. Pero los muy tempranos yo asumiría que no y tal vez algunos más recientes sí. Hay una buena cantidad de mandíbulos y cosas así de roedores de diferentes tipos. Gracias, Eric. A la siguiente pregunta nos la envía Catherine Lara y dice, Buenas tardes, tengo una pregunta sobre los restos humanos encontrados. ¿Han podido acabar los análisis? De ser el caso, ¿qué resultados arrojaron? Hola, Katy. Gracias por la pregunta. Bueno, supongo que te refieres a rancho bajo. Bueno, acabar los análisis, pues nunca se acaban, ¿no? Siempre se puede hacer más, pero sí que hemos hecho mucho. Se ha hecho análisis de bioantropología de todos los enterramientos y gracias a eso sí tenemos un conocimiento de cuarteta básica, ¿no? Entonces sabemos que hay individuos de todos los rangos de edad, hay individuos adultos mayores, adultos y hasta niños e infantes. Tenemos también hombres y mujeres distribuidos más o menos equitativamente. Tenemos también algunos indicios de enfermedades. Sabemos, por ejemplo, que estaban muy sujetos a estrés laboral por cargar mucho, según parece. Hay algunas deformaciones de ese tipo. También, como dije, Paula Torres analizó para su tesis de maestría, hizo isotopos estables en una visión comparativa de Cotocoyao, Rancho Bajo y Las Orquídeas, si no me equivoco. Y entonces ahí tenemos algunos indicios interesantes con respecto a la alimentación, que por ejemplo, Paula debe contar mucho más, pero básicamente una cosa interesantísima ahí es que sí consumen maíz, pero el maíz no es el principal producto y también que el consumo de maíz y en general de todos los productos, también de las proteínas, están distribuidos de una forma equitativa entre toda la población. Esos son los principales resultados. Luego, como dije, por ejemplo, los análisis de paleoparasitología arrojaron la información de que hay unos parásitos de tierras bajas y cálidas. Entonces eso también nos da como para elucubrar. Lo que tenemos ahorita en mente, en colaboración con la amiga y colega Nancy Sáenz, es hacer análisis de ADN antiguo, que me parece fundamental, que no se ha hecho tampoco con ninguna investigación en Ecuador arqueológica y eso es lo que está en la mira. Gracias, Márquez. La siguiente pregunta nos la envía Jacqueline Carrillo. Me dice, ¿cuáles son los elementos teóricos que utilizan para las interpretaciones? Bueno, ahí hay, esa respuesta es muy amplia. Voy a contestar muy corto porque son muchos elementos y se puede echar mano de un montón de teorías para los diferentes aspectos de la interpretación. Es que estamos acogidos, peor aún, para unas investigaciones tan amplias de varias temporadas, a una sola línea teórica. Entonces, por ejemplo, no sé si después Eric quiere también decir algo en cuanto a los elementos teóricos que él usa para análisis de materiales. Para mí, principalmente, uno de los, digamos, enfoques teóricos importantes son aquellos relacionados con los procesos de sedentarización. Y ahí en especial hay aportes muy interesantes de Tom Bilehate, que habla de diferentes tipos de sedentarización, específicamente para las Américas y concretamente para Sudamérica y nos invita a un poco separarnos de las teorías de sedentarización de todos espacios y más bien encontrar unos propios procesos locales. Y, por ejemplo, habla de una sedentarización inclusiva o exclusiva según los rasgos que presenta. Eso está, si te interesa, Jackie, igual con gusto te paso, está todo mencionado en el artículo de Rancho Bajo que publiqué el año pasado. Gracias, Máfer. La siguiente pregunta es para Eric. Y viene de Sonia Archila. Eric, cuando hablas tú de tu interés en la interpretación interregional, lo que estás estudiando con base en la cerámica, ¿qué tan amplia consideras la interacción interregional? Bueno, gracias, Sonia. Saludos desde Quito. Bueno, depende mucho de cómo quieres definir regiones en parte. La obsidiana viene desde, estoy estimando nomás, perdón si equivoco, pero como 40 o 50 kilómetros para llegar hasta Takshima. Entonces, esto podríamos estar hablando de conexión entre regiones en Quito o temprano, formativo, ponemos así. No hay tanto evidencia de interacción con la costa, por ejemplo, en comparación con más al norte en Ibarra o más al sur en Cuenca. Y en términos de cuáles, artefactos, mucho. Cualquier evidencia que hay me interesa. Con las arcídeas, por ejemplo, tomamos un panorama bien amplio de analizar todo lo que hay de interacción con evidencias de otras regiones. Caracoles terrestres, concha marina, cerámica, obsidiana, lo que hay, metales también, consideramos todo para desarrollar una panorama más holística. En Quito, por ejemplo, en Taksima, hasta el momento tenemos poco indicio, ¿no? Pero vamos a seguir las pistas que hay, analizar las pastas de estos que parecen más depuradas, un poco diferentes, y ver si podemos llegar a algunos datos más profundos para enriquecer nuestro entendimiento de esto. Gracias, Eric. La siguiente pregunta nos envía Jorge Flores. Dice, saludo, estimada María Fernanda. ¿Las Misco Estatigrafías registradas en Taksima pudieron sugerir diferentes episodios de asentamientos o de pronto un solo asentamiento con diferentes etapas de educación? La adecuación. Hola, Fernando, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. Yo creo que hay de las dos cosas. Como es una estratigrafía tan compleja y con diversos momentos, ¿no? Recordemos el momento con Tocoyao, debajo el momento de todos los fogones, debajo el momento con una y luego otra, y luego otra tefra y las estructuras. Entonces, yo creo que hay de las dos cosas. Yo creo que las cosas más tardías y sobre todo esas estructuras rectangulares superpuestas, sí sugieren etapas de readecuación, donde también están casi encima unos huecos de poste de otros, que a veces no nos deja ver incluso claramente las formas. Y eso pasa en Tocoyao, si nos fijamos también en la publicación de Marcelo, ¿no? En cambio, me da la impresión que las estructuras circulares sí están un poco más atrás, ¿no? Incluso por el hecho de que las separa esta tefra. Entonces, me parece que sí, ahí hay como tal vez más espacio. Sobre todo pensando en los, también los fechados que hay en el perfil, ¿no? De los fechados que hizo Vicky en su momento. Entonces, probablemente las dos cosas. Hay permanencia en el espacio, pero también hay como reocupaciones. Gracias, Máfer. Bueno, ahora vamos a pasar a la última pregunta, ya que tenemos poco tiempo. Y las demás preguntas, como les comentábamos, serán respondidas al correo electrónico. La última pregunta va para Eric y la hace Stefano Serrano. La cual nos dice, en Taksima, en la ocupación precerámica, podría compararse con las láminas analizadas en el Inga y en Chinchiloma. ¿Pudieran encontrar buriles que son un buen indicador para este periodo? Preguntas. Pregunto esto porque recién encontré un sitio en Sangolquí, Valle de los Chillos, fechado hace más de 4,500 a 6,000 BP. Con muchas láminas y buriles muy trabajados. ¿Podríamos hablar de una área cultural particular para este periodo? Hola, Stefano. Saludos. Sí, posiblemente no. Bueno, estoy muy en el inicio, hemos pasado estos meses entre otras cosas, lavando material, preparando para el análisis más formal. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo ahorita? El mito es al ojo, ¿no? Pero no, personalmente no creo que he notado un montón de buriles, pero a veces nuestros ojos y nuestros intereses nos sesgan, no nos llegan a ciertas cosas. Entonces, es posible, sí, es interesante que haya estos similitudes potencialmente entre estas diferentes cosas y sería bueno en algún punto sentarnos y comparar qué hay en un lado con qué hay en otro y ver si podemos hablar en conjunto de algo más regional, ¿no? O tal vez hay diferencias que serían también interesantes. Entonces, sí, hay que ver. No me siento como puedo necesariamente dar una respuesta fija, fija en este momento porque estoy muy, como digo, emirado mientras estaba lavando la mayoría. Tengo algunas ideas en la cabeza, pero ya, queda pendiente un poco. Gracias, Eric. Bueno, hasta aquí la ronda de preguntas y agradecemos a nuestros panelistas. Sin duda, el tiempo es corto para extendernos en este amplio panorama del poblamiento y sedentarización del altiprano de Quito. Sin embargo, ha quedado algunas preguntas pendientes y, como les decía, les recordamos que estas serán contestadas vía correo electrónico. Para culminar este webinar, agradecemos a los asistentes y panelistas que nos han acompañado durante toda la semana al municipio de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio. Y es necesario resaltar la importancia de la utilización de estos espacios virtuales para continuar la presentación de nuevos resultados, general debate y promover la producción del conocimiento. Ahora vamos a dar paso a Andrés Mosquera, que nos tiene algunas palabras. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. A nombre del Instituto Metropolitano de Patrimonio, en primer lugar agradezco a las autoridades por haber aportado o apoyado esta iniciativa. De igual manera, agradezco a todos los ponentes, moderadores y participantes. En un primer momento se ideó este webinar con la idea de exponer los resultados de la gestión que viene realizando el IMP, sobre todo el área de investigación y con énfasis en arqueología. Pero hemos visto que se ha abierto mucho más, hemos abordado también temas de conservación de bienes e incluso hemos evidenciado la importancia de realizar enfoques interdisciplinarios. Solamente mi intervención es para terminar este webinar agradeciéndoles a todos y, bueno, pues que tengan un poco más de conocimiento de todas las actividades que hemos venido realizando en el IMP. Y con esto quisiera agradecer, con este agradecimiento muy sincero de parte de las personas que hemos gestionado esta iniciativa. Gracias a todos. Gracias. Gracias también. Una buena tarde. Cuídense, por favor.